Estás aquí, de mí, dentro de mí Y también me enteré que Florencia, nuestra amiga que nos enseña todos los tips de maquillaje peinado Tiene muchísimos fans, ¿eh? Sí Así que vamos a ver un videíto que me va a ayudar, bueno, a todos nos va a ayudar para ver cómo peinarnos ¡Vamos con vos, Flor! Adiós, señorita Laura Hoy estamos acá en casa y les voy a enseñar unos peinados orientales que están buenísimos Quedan buenos, ¿no? Tienen la onda, sí, sí Bueno, ahora se los voy a enseñar Sacamos los palitos El pelo normal como lo tenemos Hacemos una colita El pelo bien estirado Vamos a enrollar un poquito Vamos haciendo un robete pero que quede más desprolijo Ahí lo levantamos Un palito chido Lo pasamos por acá y lo trabamos Muy bien Vamos a agarrar el otro para que quede aún más oriental Lo agarramos y el otro, que quede ahí bien cruzado Y ahora tenemos que formar bien el abanico oriental Lo vamos abriendo Y vamos a engancharle acá un invisible Para que quede más parado y más abanico Ahí está, bien, Aniel Miren qué bueno que quede Y ahora, bueno, hay una segunda opción Que si no queremos todo el pelo recogido Podemos sacar los palitos nuevamente Sacamos el invisible Y vamos a hacer media cola Dejamos todo el pelo adelante Tomamos solamente la mitad del cabello Lo que está adelante Y con esta colita que nos queda Hacemos lo mismo El robete Le podemos poner un clip si quieren Porque al ser menos pelo Por ahí cuesta más Pero no es un invisible Y ahí ya nos quedan Los pelitos restantes Y ahora sí Los palitos chinos infaltables Son los que le dan el toque oriental Bueno, señorita Laura Me voy a comer arroz Le mando un beso Y espero que le haya gustado Un beso grande Un beso, Flor Muchas gracias No sé si me quedó tan bien Porque no tengo un espejo Pero ahí estuve practicando Con los lápices Con una sola, por ejemplo Yo me lo hice Así que es súper útil Para el cole Cuando me olvido La colita de pelo en casa Bueno, ya sé con qué hacerlo Así que ahora nos vamos con Aymara Aymara, ya estoy con vos Se quedó divino, Lau Obvio, como siempre Así que te cuento Bueno, mira La nota del día de hoy Es para darle algunos consejos Sobre cómo ordenarnos En el lugar que tenemos De nuestro cuarto ¿Para qué? Para hacer esto más eficiente Si tenemos que estudiar Todos somos más eficientes Aprovechamos mejor el tiempo Y aunque sea medio aburrido A mí me cuesta un montón No hay manera O sea, pero cuando lo logro Después lo disfruto un montón Porque me queda tiempo Para hacer las cosas que me gustan Por eso es re importante Hay que hacer como un pequeño sacrificio Y después tenemos todo Por ejemplo Ponemos las cosas en los estantes Donde va Y llevamos el escritorio libre Entonces no perdemos tiempo Buscando ¿Dónde dejé esto? ¿Dónde dejé este apunte? Lo puse en un atril Me armé un atril Para copiar de la compu directo Entonces hacemos todo mucho más fácil Y así nos ayuda En serio A ordenarnos la vida Y eso viene muy bien Vamos a ver la nota Espero que les guste Hoy les presento Un escritorio con muchos espacios En poco espacio ¿Cómo es esto? Aprovechando cada espacio De este pequeño lugar Para tener todas las comodidades A la hora de estudiar Y aquí estamos en el escritorio Donde ponemos la compu Fundamental para estos tiempos Y para arriba Sigue Con unas prácticas estanterías Para aprovechar mejor el espacio Y ganar más comodidad Y estas estanterías Pueden ser con o sin puertas Para tener todo bien ordenado Y más arriba todavía Cubos Con color y diseño Para guardar la música Y las pelis preferidas Hay algunos detalles Que no podemos dejar pasar Como por ejemplo Esta barra de apoyo En donde podemos poner libros Y apuntes Que nos ayudan a estudiar Y esta plancha de imanes Para que no nos podamos olvidar De nada Y miren este último detalle Una cajonera con ruedas Que se puede aprovechar Para tener tus bebidas Y snacks favoritos Y tenerlos siempre a mano En resumen Muchos espacios En poco espacio Y con todas las comodidades Así sí que dan ganas De estudiar ¿O no? Aymara Estuvo re lindo Este video Me gustó mucho Muy útil Ese como Apoya libros Como un atril Que también se puede usar Para tener partituras O letras de canciones Está muy bueno Claro Sí, sí Súper práctica A mí me encantó mucho Eso también Bueno, gracias Aymara Muchas gracias Así que ahora Me toca digamos Un vuelo No, Lau Tranquila Te vas a arrancar así No, tranquila Vamos Yo qué sé Es la primera oportunidad Digamos Contra las cosas Bueno, pero yo sé Para ayudarte Ok Bueno, si me olvides Alguna cosa vos Yo te Listo, con ti Listo La misma manera que antes Sí, sí, sí Bueno, chicos Tenemos acá Huevos Yemas ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Ah, perdón Yo les había contado antes Bueno, pero no importa Por las dudas Vamos a hacer un flan Que se cocina en la microondas Buenísimo Muy fácil Un poquito a tiempo En muy poco tiempo Perfecto Bueno, acá tenemos Huevos Yemas Leche condensada Y leche Muy bien Así que solamente con esas cosas Las voy a ir metiendo Acá En la licuadora Y algo que no salpique Que no me salpique a mí Porque si no me mancha No puedo seguir el programa También meto las yemas Muy bien Perfecto ¿Todo el flan Lecho? Sí Que esto Yo creo que vos, Bren Le darías la cucharadita Sí, sí, sí Más, te voy a dejar Muy poquitito Para que mientras tanto Te diviertas Dale Buenísimo Mientras que yo hago lío En la cocina No, por favor Ahí está Uy, qué rico Y le voy a poner la leche Ahí vamos Muy bien Bueno, acá ya se hace Tengo que salpicar tanto Es verdad Sí Vamos llegando Ahí llegamos Muy bien Perfecto Le voy a poner la tapa Y yo, Bren Te voy a pedir, por favor Que me prendas la licuadora Porque tengo miedo De hacer alguna locura Ah Mirá Buenísimo Sí, siempre pasa Estas cosas Muy bien Mientras cantamos ¿Cuánto está bueno De la licuadora? Bien Ahí estamos Bueno, ahí ya está preparado ¿Y esto así como nos queda? Ya A ver Esto también Creo que es la técnica, Ben Uy Ahí está Bien, bien Nos salió Perfecto Y acá tenemos Un molde con caramelo hecho Que lo podemos pedir A nuestros papás que nos hagan O si no Si nosotros lo sabemos Con cuidado Obviamente sin quemarse Vamos poniendo Así lo ponemos todo Acá en el molde Perfecto Muy bueno Y ahora ¿Qué hacemos? Y ahora Lo vamos a llevar Al microondas Muy bien ¿Cuánto tiempo? A ver si me acuerdo 20 minutos al 50% Muy bien Bien Bien, Laurí Vamos, Laurí Perfecto Así que bueno Esto Mientras lo llevo Ya todas las burbujitas Que tienen esos especiales En el flan Es algo característico Después queda ahí Todo muy rico Lo vamos ya mismo con Agus ¿Qué te parece? Dale, dale Vamos al microondas Metemos esto Vamos con vos Agus Gracias, Lau Hoy te voy a presentar Una nota impresionante Taicos Taicos Te preguntarás ¿Qué son? Son unos tambores Gigantes Enormes Que pueden pasar De 20 kilos Hasta 300 kilos Son gigantes Es impresionante Percusión A mí me gusta Lo mejor El sonido es imponente Literalmente Te pone la piel de gallina Ya nos va a escuchar Y les va a encantar Pero verlo en vivo Es mejor todavía Así que vamos a ver La nota ahora Y espero que la disfruten Me levanté con ganas De hacer algo Totalmente diferente Algo fuera de lo común A mí me gusta la música Ustedes lo saben Y encontré Una actividad Que no pertenece A nuestra cultura Por eso no es tan conocida Pertenece A la cultura japonesa Hoy Vamos a tocar Taicos Bueno Estamos listos Para comenzar Con una actividad Que la verdad Me interesó muchísimo Es algo diferente Taicos Que son tambores Tradicionales Japoneses Estoy acá con Bruno Que va a ser mi profesor Del día ¿Cómo te va Bruno? ¿Todo bien? ¿Cómo va August? ¿Todo bien? Yo tengo la batería ¿Tiene algo que ver? ¿Me sirve o no me sirve? Sirve, sirve, sirve Hay una cuestión corporal Un poco más Compleja Es decir Si vos ves una performance De taico Vas a ver que es Algo parecido a Percusión Mezclado con artes marciales Piernas, perfecto Va a ser de espejo Mío Exactamente Ahí está Va a ser ella En realidad Va a ser más fácil ¿Y yo la sigo? Vos la sigues, sí Avísame cuando cortamos Porque si no voy a... Sí, sí En tu cuarto Un dos Te hago así ¿Está? Exactamente Bien Bien Vamos ahora A ver una partecita De un tema Son dos patrones Dos secuencias Está De frente al tambor Rodillas flexionadas Pier, punta de pies para afuera Y si de repente Te hago una pregunta A ver Si de repente me confundo Me pierdo Me pierdo en uno de los tiempos Sí Y morís Sencillamente Muero sencillamente Es preferible que deje de tocar O que me haga así Me haga un costado O pongo cara de... No, cara de póker Cara de póker Deja los brazos ahí Deja los brazos ahí Y enganchas cuando podés de vuelta Ah, listo Muy bien, ¿eh? Terminé de otra manera Porque yo siempre me quiero lucir Está bien, está perfecto Te cuento Bueno, entonces Foguese a mi hijito Foguese a Noir Ufa, ufa, ufa Yo me voy Bueno Me encantó tocar con ustedes Es todo un honor Este... Y bueno, la verdad que soy muy bueno No tienen que decírmelo No tienen que decírmelo Gracias Gracias La verdad, chicos Una actividad Completamente diferente Espectacular Muy intenso, Taikos Para el que le gusta la música Como a mí Tienen que probar Un segundito Hola Bruno Sí, decime ¿Que nos vamos de gira? ¿A dónde nos vamos de gira? Buenísimo Espectacular Dale, dale, dale Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Aguantamos un segundito Chicos Eh... Perdonen Me voy a Japón Así que los dejo Chao No voy a estar en la grabación Mil disculpas Yo me voy Chao One Street Abus, me desilusionaste La verdad La verdad Lo pensó a vos ¿Qué tal? No 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 ¿Qué tal? ¿Qué te vas a creer a vos? ¿Qué hacemos con la fama? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el deporte ahora? ¿Cómo se lo decimos? No No ¿Eh? ¿No vas a dejar? Qué mala persona Malo Chicos, ya tengo la valija Me llevo un recuerdo, la pelota Nos vemos No, pero juguete, ese muñequito es mío Bueno, está bien Bueno, está bien ¿Sabes qué? Andate La cosa, lo más importante es que no te creemos Eso es lo más importante ¿Qué te parece? Te esperamos en el próximo programa Venía ahora ¿No vieron el aeropuerto? Bueno, bueno Chicos, nos vemos en el próximo programa con Agus Y con todos nosotros Nos vemos Rescantaré tu deseo de ser feliz El aeropuerto Pero proveitabilizando Gracias por ver el video.